Y bueno, Poblito, ya estamos aquí de nuevo en Cascariando con el Snoopy. Nos acompaña Brandon Mesa. Esta nunca antes vista, así que se la voy a poner a mi amigo. Solamente tienes que agarrar el balón y por arriba. Ok. Una, dos, tres. Un intento fallido. Eso. A la segunda le salió, Poblito. Muy bien. Snoopy, ponle algo más difícil, porque se ve que Brandon sí trae, sí trae. Lo que tienes que hacer es levantar la pelota y con el taco meter gol, ok. Así. Ok. Una, dos. No, 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 no. Pero es que no me sale levantarla. Bueno, pues ese es el chiste. Muy apenas le puedo pegar y quieres que... Para eso, esta es la sección, para que aprendas. Te voy a dar el tip para la última oportunidad. Tú le estás pegando en el talón y es en la punta, amigo. Es una, una, una. Ok, así lo dejamos. Ahora lo que tienes que hacer es un tiro de penal hacia Pablito. Y lo que tienes que hacer es venir corriendo y hacer esto. Ok. Otra vez, otra vez. Ok. Es lo que tienes que hacer. A la primera, Pablito, qué vergüenza, ¿eh? Qué vergüenza. Es que me agarró distraído, me agarró distraído. Pero bueno, se terminó esta sección de Cascariando con el Dupi, pero a la próxima también va a estar Brandon Mesa. Sí, para que me enseñe unas cosas, porque estoy muy menso para esto. Sí, ¿no? Y para otras cosas también. No te preocupes. Bueno, Brandon, muchas gracias por haber estado con nosotros. Y, pues, bueno, Pablito. Oye, pero vas a ser más difícil la otra, ¿verdad? Claro que sí, pero no le digas nada. Mayito, regresamos contigo al estudio. Venga.